Bueno, Juan Félix, me alegro de poder coincidir, ¿no?, después del viaje conjunto, ascensores a bando, planifica tu éxito haber compartido este viaje, ¿no? Y, joder, después de trabajar con los gerentes y tal, nos gusta hacer un poco un punto, una parada para poder hacer análisis, porque a veces precisamente el día a día nos impide eso, ¿no?, o sea, parar y mirar hacia atrás sobre qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, como tratamos con tantos sectores, con tantas empresas y casi siempre las mismas problemáticas, ¿no?, un plan, comunicación, ventas, toma de decisiones, nos gustaría que nos cuentes un poquito qué hacéis en ascensores a bando, en qué os diferenciáis, ¿por qué?, porque yo sé que es una empresa muy particular, pero no es una empresa de ascensores cualquiera, estés muy especializados, pero quisiera que me contaras un poquito, pues, de tu voz, en qué os diferenciáis. Bueno, Astros Asagando es una empresa, como el nombre dice, pues, que se dedica a mantenimiento de ascensores, intentando, bueno, es una pyme con una cercanía que las pymes tienen hacia los clientes finales y nos dedicamos también a desarrollar e instalar ascensores donde la mayoría de la gente no es capaz de llegar, pues, para, de alguna forma, los clientes es darles un servicio donde puedan salir de casa, eliminarles todas las barras arquitectónicas y, bueno, que tengan ahí una mejora de la calidad de vida y puedan vivir de acuerdo con los tiempos en los que estamos. Principalmente es eso. Luego, también tenemos bastante concienciación con el tema de que los precios tienen que ser ajustados en el momento en el que vivimos y que tenemos que optimizar los recursos haciendo que los avisos y cualquier tipo de incidencia sea atendido de una manera inmediata para tener un valor añadido que Astros Asagando está dando. Correcto. Yo entiendo que en caso de urgencia la respuesta tiene que ser inmediata, claro, inmediata. Es un valor añadido que sabemos que las empresas ya, pues, un poco a las multinacionales y demás, pues, empiezan a dejar un poquito de un lado, pues, pues, un poco por la presión que estamos supertudo de bajada de precios continuado, pues, por el tema de la crisis y un poco por el envoltorio en el que estamos en estos momentos, ¿no? Ahora que se está haciendo tanto en edificios de más de 40 años, fundamentalmente, de 40, 50, que se están colocando ascensores, muchas veces la solución es complicada. Y a mí me consta que vosotros aportáis siempre esa solución que otros quizá no llegan, porque técnicamente estáis muy, muy preparados, ¿no? Sí, de alguna forma, los ascensores en las casas que no tenían ascensor y eran fáciles de montar ya están todos montados. Ahora mismo, lo que queda ya, normalmente, requiere de una sabiduría, un know-how importante en lo que es la instalación, en lo que es la construcción, ¿no?, constructivamente. Nosotros siempre hacemos que el ascensor sea lo más grande posible y luego el envoltorio, pues, que sea, pues, como si fuera un traje a medida del ascensor para optimizar todo el espacio lo máximo posible. Qué bueno. Esa es la, vamos, la premisa que ahora mismo el ascensor sabando tiene y eso es lo que llevamos todo desde que se creó el ascensor sabando y, vamos, tenemos unos 26 años de experiencia en ello y, vamos, estábamos más que acreditados en las soluciones. Claro, felicidades, me consta, de verdad. Relativo a, ¿qué destacarías antes y después de haber prestado con Planifica tu éxito? Brevemente, ¿qué nos contarías? Pues, antes de conocer la propuesta de Planifica, pues, era un trabajar a pillón fijo, un estar solucionando problemas el día a día, el seguir la empresa muy de cerca, pero un poquito atropelladamente, atropelladamente, de una forma un poquito atropellada. Una vez de conocer un poco el plan de Planifica, un poco la forma organizativa de trabajar de Planifica, pues, ya, vamos a decir que echas un paso para atrás, miras la empresa y lo que haces es, pues, mirar de dónde vienes, mirar dónde quieres ir y ese camino que vas a recorrer, empezar a planificarlo de tal forma que tengas un trabajo, un camino, es como una hoja de ruta. Es una hoja de ruta bien planificada para que no tengas, para que no te hagas sobresaltos y puedas optimizar bien los tiempos porque muchas veces el estar atropellado hace que optimices poco el tiempo y pierdas mucho el tiempo sin darte cuenta y al final es importante. El día a día atropellar. Y el tiempo es lo más importante, ¿no? Porque al final, si no tienes tiempo, pues, no puedes llegar a todo lo que tienes que llegar. Sin lugar a dudas. Nosotros solemos decir, o sea, la palabra método, ¿verdad? O sea, retorizar un método de planificación que día a día no abandone y me permita seguir la hoja ruta y además tener equilibrio personal, que es muy importante, ¿verdad? Sí. Es importante, pues, al final organizativamente, pues, te da un plus también. Y, por último, si tuvieras que destacar una cosa que te llevas de Planifica puesta, ¿no? Ya como que fui a forma parte de mí, no de mi forma de ser, de pensar y de actuar y comportarme en la empresa también. A mí Planifica me ha aportado un valor añadido muy importante a nivel personal que, a su vez, redonda en la empresa. Y he aprendido a valorar lo que es mi tiempo y, en la medida en la que valoro lo que es mi tiempo, optimizo muchísimo más el tiempo en cada tarea que realizo, bien por la organización o bien porque delego las tareas que no son de alto rendimiento. Las tareas que no son de alto rendimiento las ejecuto yo. Pero, si hay tareas que no son de tan alto rendimiento, lo que hago es delegarlo en el equipo humano que tenemos dentro del Ascensor de Abando, que es bastante amplio y en el que, bueno, tengo total confianza, ¿no? De hecho, pues, es un equipo fantástico el que me rodea. Y en el que, pues, antes de conocer a Planifica, pues, si le hagabas cosas, pero igual había un exceso de celo por intentar llevarlo tú todo y con esta nueva forma de trabajar, pues, pues, yo creo que la empresa ha ganado y el servicio que damos y la posición que tenemos ahora mismo ante el mercado, pues, ha mejorado y hemos ganado en el servicio, en realidad, en el servicio. Qué bueno. Pues, me alegro muchísimo, Juan Félix. Nos vamos a seguir viendo, sin lugar a dudas. Sí. Y, bueno, un mensaje inspirador también, más allá de la crisis y de todo lo que se oye. Hay cosas que funcionan, hay empresas que funcionan. Sí. Y hay gerentes que tienen las cosas cogidas con las dos manos. Hay un método para hacerlo y el equipo está contento y la empresa funciona. O sea que, todo perfecto. Muchas gracias, Juan Félix. De nada. Y nos vemos. Por supuesto.